Bueno, nosotros entregamos, primero instalamos el Consejo Civil de Publicación, entregamos las coletas y los paquetes también se entregaron en su publicación y las casillas se instalaron. También se instaló nuestro Consejo Municipal en sesión desde las 8 de la mañana para poder darse la jornada. ¿Qué nos reporta el propio Consejo? Que hubo una situación violenta en una casilla, que fue la que mencioné hace rato, que está en el centro. ¿Qué hicieron? El protocolo es excesivo. Hay una situación que altere el orden en la casilla y en la votación, se suspende temporalmente la votación. Eso está perfectamente regulado, perfectamente normado, por eso incluso se debe reportar en el CIGE, que es el sistema que lleva el INE, para que podamos dar cuenta. Eso se llaman incidentes que tienen solución. ¿Por qué? Porque está temporalmente suspendida. Si se vuelven las condiciones a prestar, se regresa a la votación y se vuelve a abrir la casilla y sigue entonces habiendo votaciones a las 18 horas y se cierra. En caso de que no existan condiciones, ¿qué tiene que hacer el funcionariado de la casilla? Decretar la votación suspendida definitivamente. En ese momento, ¿qué sigue? Una vez que se suspendió definitivamente, se cierran los accesos, ya no se permite liberar a votantes y si existen condiciones, se hace el escrutinio y cómputo de la casilla con los votos que hasta el momento hayan recibido. Porque, insisto, la casilla sí ha perdido, sí inició la votación, sí se instaló. ¿Qué estamos entonces en este momento? Esperando que nos confirmen si existen precisamente esas condiciones. Ustedes también recordarán que en el caso de Coyomeapan hemos tenido, pues, hay diversas situaciones que son conflictos sociales, que no son nuevos y que nos han obligado a tener mucha coordinación, tanto con la Secretaría de Gobernación como con la Secretaría de Seguridad, para el tratamiento que damos a este municipio. Caso particular, por ejemplo, es que entramos para entregar las boletas con Guardia Nacional. Guardia Nacional entregó las boletas con la custodia correspondiente y Guardia Nacional resguarda el Consejo Municipal. En el caso de Coyomeapan, es del día 1. Ahorita, ¿qué pedimos nosotros? Pues, el reforzamiento de la seguridad en este municipio, para generar las condiciones óptimas, se pueda regresar a la votación y transcurran con norma de edad. Obviamente, también aquí, por eso me informaba en el Pleno, es importante precisar que nuestro Consejo está en un receso. Así como aquí hacemos recesos... Gracias.